Una serie de accidentes de tránsito marcaron el fin de semana en Linares. El primero de ellos se produjo cuando un conductor impactó a gran energía contra tres automóviles que se encontraban estacionados en la Villa El Nevado, dejando al conductor lesionado y daños materiales de consideración. Fue despechado una emergencia por una colisión de un vehículo, un choque de un vehículo hacia dos o tres vehículos más que están involucrados. A Dios gracias solamente un lesionado de diversa consideración está siendo trasladado por Móvil Samu, ¿cierto?, al Hospital Base. ¿Esta persona impacta con otros tres vehículos que se encontraban estacionados en este lugar? Al parecer sí, al parecer sí. Hay tres vehículos más con daños, no sabemos si son daños de este choque o producto de que hayan estado estacionados de tiempo anterior. El llamado que siempre han hecho, Capitán. A tener conciencia, a respetar las leyes de tránsito y siempre al autocuidado. Otro de los hechos de gran violencia fue el ocurrido en Longaví, donde tres personas fallecieron en un accidente de proporciones, dejando a varias otras con lesiones de gravedad, debiendo ser trasladados a los centros de salud más cercanos. Lamentablemente, existió un accidente de tránsito de colisión, donde impactaron una camioneta con un automóvil, y de este hecho lamentamos indicar que fallecieron tres personas, los ocupantes del automóvil, debido al alto impacto de esta colisión. De la camioneta, de los cinco ocupantes se encuentran al momento con lesiones de diversa consideración en el Hospital de Linares. Este accidente ocurre en horarios de las 20 horas, 20-30 horas, donde empieza a bajar la luminosidad y hace evitar la pérdida o control total de la ruta, por lo cual nuestro llamado siempre es a conducir a la defensiva, respetando las normas de velocidad, y muy atentos a sobre todo esas horas, donde cuando nos pega el sol de frente, generan la pérdida del control y visual a distancia, que fue lo que ocurrió a este hecho. No obstante a ello, el Ministerio Público dispuso la concurrencia de equiposidad, los cuales se encuentran trabajando para determinar la causa basal de este hecho. Por último, detenidos por conducción en estado de ebriedad, marcaron la jornada de fiscalización y controles desplegados por carabineros en distintos puntos de la comuna, haciendo necesario hacer un llamado a la ciudadanía en general para respetar las normas del tránsito. Vamos a entregar el recuento de la labor realizada durante este fin de semana, donde destaca un total de 18 detenidos, dentro de los cuales queremos indicar que 4 son por conducir a estadounidense, lo cual nos deja con incertidumbre y a su vez tranquilidad en cuanto a los controles que se están realizando. Y dentro de ello, nosotros hacemos el llamado a respetar las normas del tránsito, si va a beber, no conduzca. Segundo de ello, tenemos el accidente de tránsito que lamentamos con 3 fallecidos en el sector de Longaví. Dentro de los controles preventivos, tuvimos un total de 35 controles vehiculares y 55 controles de identidad, lo cual genera e incrementa la sensación de seguridad de las personas.